No, 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 no El movimiento en tu cintura es mágico Como quisiera yo tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos, pasitos Nada lo cubre un sentimiento implícito Con las miradas de ti me los practico Quiero mojarme con tus labios místicos Con las miradas de ti me los practico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu cintura me gozaré Con ese sueño me enamoré Con las figuras que me atrapa Con esas cosas que me matan Una mirada que me ataca Una mirada que me ataca Con tus figuras que me atrapa Con esas cosas que me matan Una mirada que me ataca Una mirada que me ataca Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Con tus manos siénteme Con tus manos siénteme Con tus manos siénteme Con tus manos siénteme